... Saludos cordiales especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro... ...y nuestra más cordial bienvenida a don José Ángel Rodríguez Martín... ...Catelático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, don José Ángel, bienvenido. Bien encontrado, don Ricardo. Bien, antes de entrar en la entrevista, sí que tenemos que recordar, es habitual, esa seña de identidad del Canal 8. Todos ustedes las conocen, pero no estaría más el repetirlas, entre otras que estamos en audiencia, en acogida por parte de ustedes en cabeza... ...tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en el conjunto del archipiélago. La línea editorial de Canal 8 es pluralista, siendo un canal de propiedad privada, 100% de capital tinerfeño, canario... ...sin embargo, tratamos de cumplir con las exigencias del servicio público. Bien, y vamos con el protagonista de hoy, vamos con alguien que nos va a hablar de esa máxima preocupación... ...que en este momento tenemos todos y que está relacionada con el bolsillo, está relacionada con la economía, está relacionada... ...don José Ángel Rodríguez nació en Tazacorte, en la isla de San Miguel de la Palma, hace 63 años. Se licenció en Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Yo lo primero de nada le preguntaría cómo surgió, o sea, cómo amaneció esa inclinación, vocación, como usted quiere decir, hacia la economía, ¿no? Sí, pues para los escéticos que dicen que las cosas que se leen no causan efecto, por un prólogo en una asignatura absolutamente marginal... ...que se llamaba Política Social y Formación del Espíritu Nacional, año 60, que escribió el profesor Juan Velarde y Enrique Fuentes Quintana. Y entonces ahí, en esa asignatura, una María, ¿no?, como la gimnasia, como el dibujo, pues decía algunas cosas que a un adolescente palmero, pues le llegaron a su corazón, ¿no?, de para qué servía la economía. Entonces, yo me debatía, no se me daba muy mal, estudiando bachillerato, la química. Me gustaba mucho la ingeniería agronómica y apareció la economía, ¿no?, y total que la economía me llevó al huerto, como quien dice. Y, bueno, pues a partir de ahí decidí, caso de que mi padre quisiera pagarme los estudios, que si algo tenía que estudiar era económica. El único problema es que economía solo se estudiaba en ese entonces, en España, en tres universidades, que era Madrid, Barcelona y Bilbao, y que me tenía que ir a alguno de esos sitios. A Madrid, que quedaba más cerca, que Barcelona y Bilbao. No sé por qué, pero Madrid, la Complutense, cosa que nunca me arrepentí, no sé cómo hubieran sido las otras alternativas, pero en cualquier caso, yo creo que era el sitio que más cerca estaban los aviones para volver a Canarias. Por eso, por eso, la cercanía. ¿Y hubo alguna otra posible influencia o bastó con esas lecturas? Bueno, ahí en Tazacorte, yo me acuerdo de, pues siendo eso, un bachiller de quinto, de sexto, que muy cerca de mi casa vivía el farmacéutico del pueblo y recibía el ABC. Y mi padre también compraba algún periódico, El Arriba, entre otros, ¿no? El Arriba. El profesor Jaime Canmán, y eso me suena mucho. Y entonces, leía algo los periódicos, me interesaban, pero tenía, digamoslo así, me permiten los televidentes, una especie de diarrea mental propia de esas edades y de las cosas que leía, ¿no? Y, total, que me interesaba. Es un azar, ¿eh? A mí nadie me educó en nada de eso, ¿no? Se tiene la imagen generalizada, yo no sé si el tópico, de que la economía es una materia árida, es una materia árida para el aprendizaje o árida también para la enseñanza. Para todo, ¿eh? Yo creo que es árida para entender qué es lo que pasa, tiene un cierto encanto esotérico y, como dice alguien, las cosas que no se entienden posiblemente sean importantes. Son más importantes que las que se entienden. Sí, sí, sí. O, por lo menos, da la impresión de que algo hay en ellas, ¿no? No es fácil explicarla, sobre todo la gente que no estudia, ¿no? Económicas y empresariales. Yo tengo alguna experiencia en ese sentido. Y luego es una disciplina que, por lo menos, es muy controvertida. Alguien dice, miren, esto es lo menos que se parece a la poesía, pero es lo que más hace relevante el peso de los garbanzos, ¿no? Y del dinero que nos suena de los bolsillos, ¿no? Claro. Esa es la grandiosidad de la economía, que es cotidiana y que todo el mundo entiende y vive la economía. ¿Todo el mundo cree que entiende o entiende? Posiblemente, por lo menos, tienen percepciones de qué es lo que está pasando económicamente. Digamos que el gran defecto es que hacen simulaciones, es decir, hacen discursos a partir de experiencias individuales, ¿no? Cuando esto es una disciplina que, como tantas otras, las verdades están en función de la ley de los grandes números. Es decir, lo que le ocurre a la mayoría es lo más cercano a lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Bien, economía. Hay que ver cómo... Hay una, entre otros nesos, pero hay un denominado común a veces con el periodismo. Y es que, bueno, tendría yo que aclarar, informar, que el profesor Rodríguez Martín imparte también su docencia en la Facultad de Ciencias de la Información, de la que se creó. Y, por supuesto, en Ciencias Empresariales, la Facultad de Ciencias Empresariales, etc. Pero yo decía que tiene, entre otros, en común denominado con el periodismo, y es que todo el mundo sabe, todo el mundo opina. Y todo el mundo lo padece. Entonces, porque, claro, lo que sí ocurre con la economía es que se podrá saber más o menos, se podrá hacer más o menos, pero lo cierto es que, según Marche, la economía, eso afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Total, total. Y no por casualidad, el imperativo material, es decir, cómo nos van yendo las cosas respecto a nuestros ingresos, a nuestros gastos, a nuestros problemas económicos, pues, determina tanto, ¿no?, nuestra vida. Yo tengo constatado que los políticos, por ejemplo, pues saben mucho de periodismo, ¿no? Sabe lo que dicen ustedes los periodistas de ellos. Sí, hay algunos que son, vamos, auténticas joyas del periodismo. Yo quería preguntar, ¿los políticos saben algo de economía? ¿Los políticos? Hombre, sí, hay algunos que saben. ¿Algunos? Algunos saben, sí. Pero pocos. Hombre, yo me imagino... Es hablar en general, ¿eh? Sí. No estamos señalando todavía, ¿no? Me imagino, profesor Ricardo Asirón, compañero y en este momento mi entrevistador, que cuando a uno le ponen una alcachofa adelante, tiene la irresistible tentación de decir algo, ¿no? Y muy pocas veces decir que, bueno, que es una pregunta que no la había pensado, que disculpen, que en otro momento quizás, de una manera más sosegada, da una respuesta. Y entonces, claro, si preguntan cosas de economía, pues yo no sé, que son los repos, ¿no? O que son los esjefán y cosas de esas, pues sienten una especie de vocación irrefrenable de decir algo de ellos, ¿no? Cuando no tienen NPI del tema, ¿no? Claro. Y eso, la economía es salsa picante todos los días, ¿no? Vamos con la evolución de la actual crisis económica, un poco el origen, y un poco el carácter. El otro día, Felipe González venía a decir que tiene un... que es algo así como, no solo una emergencia europea, sino una emergencia mundial, ¿no? Sí. ¿Tiene ese rango la actual crisis económica? Sí, sí. Bueno, por lo menos las generaciones que estamos vivas, a menos que tengamos de 85, 90 para arriba, ¿no? Que bueno, eso sí lo pueden contar, no hemos vivido una... algo semejante a la Gran Depresión, ¿no? A lo que significó la Gran Depresión. Es decir que la mayor parte de nosotros, incluso ya uno que tiene cierta edad, pues conocemos cómo fue ese mundo y qué fue lo que sucedió históricamente, pues a través de películas, de la literatura, en fin, de testimonios, ¿no? De qué fue lo que se vivió en aquel entonces. Entonces, claro, desde ese entonces no hemos vivido algo parecido, aunque yo soy de los que creo que esta crisis es más honda incluso que aquella, ¿no? Es más grave. Para aquellos que no estén al tanto de ese dato, de esa situación, la Gran Depresión del año 29, años siguientes, se origina en Estados Unidos y después se extiende a otros países. Entonces, yo quería preguntarle, dice, emergencia, decía Félix González, europea y mundial, ¿en Iberoamérica y en Asia también o no? Bueno, de una manera algo más moderada, ¿no? Pero algo más moderada, sí, porque los países de América Latina nunca han estado en la prosperidad. Entonces, claro, alguien que no ha conocido lo que es un ciclo expansivo, fuertísimo, como ocurrió en los países europeos, entre ellos en nosotros, en el caso español, en el caso de Canarias, pues obviamente ese tipo de prosperidad es tan esplendorosa, casi nunca la han tenido. Y han tenido tasas de crecimiento fuertes, pero claro, la estructura social, la desigualdad, la problemática, los problemas a medio plazo que tenían, ¿no? Las agendas de la gestión política, de la convivencia social, estaban tan desarticuladas que ellos, la verdad, que permanecían un tanto al mar. Y luego está en los países asiáticos un caso muy específico, ¿no? Que es el caso de China, de India, que claro, estos países han venido con una dinámica tal de crecimientos que sobrepasaban el 8 o el 9 por ciento, que incluso en la crisis, lo más que han llegado es a crecer el 6 y medio, el 7, ¿no? Nosotros estaríamos bailando como en una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, ¿no? Con esas tasas. Pero ellos han tenido una cierta inercia. Pasa que son países bastante dependientes de las exportaciones. Entonces, claro, al caer la demanda mundial, pues ellos han resentido algo. ¿Japón? Japón ha estado 10 años con crisis y estancamiento. ¿Pero no del carácter de la que padecemos nosotros ahora o sí? Es, bueno, la mayor parte de los grandes analistas, cuando se estuvo aquí hablando de lo que era un fenómeno de deflación, es decir, de caída, con un crecimiento negativo o cercano al cero, al cero por ciento, estudiaron intensamente qué es lo que había pasado en Japón, ¿no? Y la lección máxima que se ha extraído de la crisis japonesa es que buena parte de la prolongación del estancamiento, ¿no?, que tuvo Japón fue debido a que quitó estímulo, es decir, que hizo más énfasis en ajustar la economía que en relanzarla, en recuperarla, ¿no? Pero sí que, curiosamente, yo incluso aquello lo comprobé en una estancia periodística que hice allí, se preocupó más el país por que todo el mundo tuviese empleo, aunque fuera forzado, a que hubiese, a que la economía efectivamente creciese de un modo muy dinámico, o sea, que dieron una batalla sobre todo contra el paro. Sí, bueno, pero Japón, en este sentido... Pero de un modo artificioso, quizás. Sí, sí, bueno, pero, vamos, para la gente que nos escuche, ¿no?, Japón tiene tres características que a mí me parece que no son trasladables a nuestro escenario, ¿no? Uno, para la mayor parte de los trabajadores japoneses, la mayor virtud, pero es una virtud de carácter social, simbólica, ¿no?, es que donde uno empieza a trabajar, se jubile, ¿no? Es decir, Japón no es un país donde la movilidad sea una virtud, pero ¿por qué en Japón la movilidad no forma parte de, digamos, de un rasgo positivo? Porque la mayor parte de las empresas japonesas son sensibles al cambio de coyuntura. Entonces, cuando en la firma japonesa se ve en esos gráficos que empiezan a caer un poco sus, digamos, sus tendencias, ¿no?, y empiezan a reflejar que la cosa va a cambiar, la empresa japonesa se autotransforma, ¿no?, y hace solidaria a los trabajadores en que, dado que están cambiando ahí, a lo mejor tengan que cambiar de actividad económica. Y si ellos están en, por ejemplo, en el sector naval, pues van a pasar a acuicultura, ¿no? Y los trabajadores japoneses siguen y admiten eso de estrategia empresarial y dicen, bueno, pues vamos a empezar a conocer y a formarnos para ir mutando, ¿no? Es como una crisálida de esas, ¿no? Es un efecto, lo llaman así, además los expertos, un efecto de crisálida. Bueno, esa es una cuestión. Dos, el espíritu colectivo en las sociedades zen, del confusionismo, del hinduísmo, religiosa, impregnadas, ¿no?, en culturas casi milenarias, ¿no?, donde los rasgos individuales están en un segundo plano, ¿no?, respecto al espíritu colectivo, al interés de lo general, ¿no? Ese es un segundo rasgo. Y el tercero, ¿no?, es que Japón es muy consciente del esfuerzo enorme que tuvo que hacer para salir a los mercados internacionales, ¿no? Entonces, claro, ellos nos decían que podían y que iban a tirar eso por la borda. Entonces, ¿cómo seguían renovándose en sus productos, en las cosas que hacían, en sus relaciones, en sus estrategias, frente al mundo? Y no podían ir con la imagen de que eran derrotados una vez más, ¿no? Claro, sin embargo... Eso daba valores, ¿no? Desde 1945, en un tiempo récord, se situaron en los mercados internacionales, en vanguardia de los mercados internacionales. Total. Y además, Japón utilizó técnicas que son, en estos momentos, muy heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, a los... eso que llaman los neoliberales y cosas de esas, se les hubiera, vamos, ocasionado una especie de zarpullido casi mortal, ¿no? Japón utilizó un instrumento que es el MTI, que es como un gran organismo que capitalizaba las nuevas tecnologías, la organización, digamos, exportadora, todos los sistemas de cambio, el incorporar información estratégica para dárselo a exportadores, en fin, es como toda la logística, ¿no?, para la internacionalización de esa economía, que, bueno, que es un sistema un tanto soviético, digámoslo así, pero con mucha más eficiencia, ¿no? Casi de planificación, pero activa. De planificación total. Sí, pero muy dinámica. Pero planificación, y además pública, ¿eh? Pero muy dinámica. Sí, sí, sí. El MTI japonés, vamos, es un... Han intentado imitarlo a otros países, incluso asiáticos, pero eso es propio de una sociedad como esa que era muy consciente de lo que había quedado, ¿no? De la gran humillación de perder una guerra. O sea, es que cuando el emperador japonés lo oyen por primera vez, ¿no?, diciendo que se han rendido y cosas de esas, eso fue un desgarro en la sociedad japonesa, ¿no? Cuando MacArthur, ¿no?, se apoderó ahí, los generales americanos empezaron a hacer el diktak de lo que tenía que ser Japón, pues recuperar ese orgullo nacional, ¿no? Entonces, la literatura, el yushima, de todo ese tipo de autores, ¿no? Un poco apelando a que, bueno, esto es un país, esto es un imperio, esto es una tradición, y cómo Japón reconstituyó todo eso, ¿no? Y fue capaz de modernizarse y de salir, ¿no? Siempre me acuerdo en una entrevista presente en la televisión argentina, ¿no?, que los japoneses estaban interesados en hacer inversiones en Argentina de empresa, y le preguntaban a un directivo de estos de una gran firma, no sé, Toyota, Hyundai, no, Hyundai es coreana, me acuerdo, Fujitsu, alguna de estas firmas japonesas, que, bueno, ¿qué era lo que podían hacer los argentinos, los brasileros y tal, para que se parecieran a los japoneses? Y dice, eso es imposible, tendrían que tener aquí japoneses. Siempre me dejaba muy graficado eso, ¿no? Sí, ellos me vieron en las raíces milanarias de muchas cosas, actualizándolo al siglo XXI. No está mal ahora la situación en Japón, no está tan mal. Japón es líder en tecnología, en el sector... Sí, seguimos con Felipe González, estoy haciendo un esto, él como, no solo es presidente del gobierno español, sino como ustedes saben, como figura dentro de la Unión Europea, del grupo que se le encargó, pues, en fin, coordinación, etcétera. Bien, él ha observado, por lo menos una tardanza de tres meses, en tomar las ayudas con respecto a Grecia. Bueno, Grecia, vamos con Grecia. Es decir, Grecia, al parecer, ha estado con estadísticas e informes trucados, ¿no? Usted, usted, me da bien. Y en una dolce farniente, ¿no? Farniente, sí, pero como está en otros países, o como hemos estado en otros países. Sí, 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 sí. Es decir, entonces, yo les quería preguntar, España, Portugal, Italia, Irlanda, están en condiciones de hacer préstamos griegos. Préstamos griegos yo lo he puesto entre concilias. Sí, 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 no, 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 se entiende, ¿no? Préstamos griegos. Sí, ante la problemática que se ha dado en la cuestión griega, y dado el riesgo de contaminación que tiene Grecia en eso que se llama un riesgo sistémico, ¿no? Es decir, que contamine al resto de países, pues obviamente la Unión Europea ha articulado una estrategia que a mí me parece que no tenía más remedio que hacerla así, y es correcta en ese sentido, ¿no? De crear una especie de fondo monetario europeo, 750 mil millones, que eso no significa que estén ahí los 750 mil millones, pero si hiciera falta sacarían desde debajo de las piedras eso, ¿no? Sí, sí, bueno. Y un poco para desalentar a los especuladores sobre todo, ¿no? Vamos a ver, el fondo de toda esta crisis, porque vamos a ver, hay personas que están trabajando igual, hay empresarios que están trabajando desde hace años igual, trabajadores, tal, entonces técnicos, especialistas, digo, en distintos países, y que ahora de pronto les vienen y dicen que estamos en una crisis tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién provoca la crisis? ¿Por qué se provoca la crisis? Sí, bueno. Yo sé que esa es la pregunta, realmente no es fácil entender. No, no, y la gran pregunta se sintetiza en lo siguiente, ¿no? ¿Esto es una crisis en el sistema o es una crisis del sistema? Bien. Y a eso lo hacen muy distinto, ¿no? Claro. Es decir, un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Con sus aspectos positivos, pero también con sus aspectos negativos, es un sistema que segrega desigualdad, jerarquía... Explotación. Explotación. Asimetría, sí. Tiene una cantidad de efectos enormes, pero bueno, pero tiene algunas virtudes, el mercado como tal, el mercado es una institución prodigiosa, en el sentido de cómo regula, cómo hace ajustes automáticos, cómo da información, cómo se presta, ¿no? A hacer reasignaciones de recursos, la gran base de este sistema, ¿no? Las preferencias individuales, el sistema que, digamos, la libertad individual más se podría preservar, siempre y cuando tengas determinados medios defensivos. Caben fórmulas que van desde sistemas, por entendernos, muy conservadores, a sistemas de una socialdemocracia muy redistributiva. En fin, tiene como plasticidad el sistema este, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado, no? Yo me abono de todas las cosas que uno ha ido leyendo del origen de la crisis, ¿no? Si esto es una crisis estrictamente financiera, yo no soy de los que creen que es una crisis estrictamente financiera. Es más. De lo que leí, es más, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad y ha puesto a prueba esta situación es un fenómeno que algunos clásicos intuyeron en un determinado momento, ¿no? Clásicos, digo, de los economistas del XIX y cosas de esas que veían el capitalismo, ¿no? La trayectoria y diciendo, bueno, ¿a dónde llegará este sistema, no? Y ellos, algunos de ellos, entre ellos Marx, ¿no? Pero también algunos otros autores, hasta el mismo Keynes, ¿no? En los años 30, en fin, cuando la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, miren, la economía cada vez estará más en poder del sector financiero. O sea, esa frontera que uno establece de un modo un tanto convencional, economía real y economía financiera, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el virus se incuba en el sistema financiero y en un momento determinado empieza a derivar hacia lo real y empieza a distorsionar ese mundo de la economía real. Bueno, a mí eso me parece una dicotomía que a efectos explicativos puede tener algún significado, pero realmente lo real está bastante controlado por los financieros. Entonces, claro, si la génesis, ¿no? Si esos primeros brotes negativos, ¿no? Esas primeras células que empiezan a derivar negativamente, están en el mundo financiero, pues bueno, tú dices, bueno, se contagia el sistema financiero, pero también lo real es casi inevitable. Entonces la tesis de la financiarización, se llama así, de la economía en la actual fase del capitalismo, que es un capitalismo donde el componente de la globalización, es decir, de una economía que funciona ya con muchos productos, empresas, decisiones, que no están en las fronteras nacionales, sino están a nivel mundo, ¿no? ¿Universales? Sí, totalmente. El, vamos a ver, el sistema financiero, el sistema financiero, una gran parte del sistema financiero, está en poder de la banca. Sí, 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 sí. Bien, pues hay analistas, y eso lo sabe usted bien, hay analistas que dicen que los bancos, particularmente en España, han sido unos héroes, que los bancos malos solo son los de Estados Unidos, un momento, y como si los bancos españoles no dependieran de los Estados Unidos, pero bueno. Del resto del mundo, sí. Pero bueno, entonces, y hay otros en cambio que en lugar de lo es, pues dice que son, vamos, lo peor de lo peor. Realmente el movimiento, porque esta crisis también tiene que ver con un movimiento especulativo, un movimiento especulativo sin precedentes y sin controles. Y sobre todo en estos dos o tres últimos meses, especialmente. Pero ¿quién tiene que controlar? Sí. Y bueno, primero, la naturaleza de los bancos. De los bancos. ¿Son tan canonizables o son tan despreciables, o hay que tenerlos a los bancos, hay que tenerles respeto, bajo raya, respeto, consideración, pero también bajo el poder democrático? Por supuesto que sí, ¿no? O sea, partimos de un hecho, ¿no? ¿Quién debiera tener la regulación de lo económico, de lo social, de lo territorial? Es el sistema político. ¿El poder político? El político. El poder político. ¿Qué es lo que pasa con el poder político? Que a veces es más endeble que el poder económico. Y por eso el poder económico llega a controlar y a dirigir el poder político. Eso es un riesgo que asumimos que existe. Claro, pero claro, al decir eso, reconocerlo, establecerlo, estamos estableciendo nada menos que hasta en los sistemas democráticos la representatividad popular, cívica, queda supeditada a ese poder omnímodo del capital. Sí, 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 sí. Y es así. Es así. Sí, sí. Clarísimamente. Por eso, ¿cómo la democracia se regenera? ¿Cómo lo político cobra una autonomía capaz de embridar, de canalizar y de hacer incluso sinergias con ese poder económico y con ese poder financiero que no lo olvidemos? Es el más que procesa información en nuestras sociedades, ¿no? Pero claro, yo un poco me remito al sistema financiero, ¿no? Hombre, sobre el sistema financiero se lo digo a algunos amigos, a alguna gente, a algunos compañeros de su profesión que tienen como el tic de que son los malos de la película. Pero claro, son los malos en esquemas simplistas, ¿no? El sistema financiero es bueno que esté bien y que gane incluso dinero. Eso es totalmente positivo para un sistema como este, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en buena parte del sistema financiero, no? El sistema financiero encontró oportunidades insospechables, que es el poder político con sus sistemas de control relativamente relajados, ¿no? Pero con una abundancia de liquidez increíble. Entre otras cosas porque le venía esa liquidez enorme, eso eran mares de dinero, le venían de algunos países como por ejemplo de China, que es el mayor país que tiene superávit. De algunos otros países, del Golfo Pérsico, ¿no? De petróleo, etc. Entonces, claro, empezaron a comprar títulos y a darle cash, ¿no? A darle dinero líquido a ese sistema financiero, que claro, se encontró con tanto dinero que dijeron, ¡of! Estamos embarcados en la colocación en determinados activos, pues ahora voy a multiplicar ya no sólo los activos que doy, sino la creación de productos financieros, de derivados, encadenados con eso, de productos de seguro, etc., de tal modo que crearon ahí una ingeniería sofisticada que en algún momento, hasta algunas agencias de riesgo, agencias de estas de clasificación, se metieron ahí y dicen, bueno, estos son selvas donde tengo que abrirme paso con hojillas de afeitar. Esa fue un poco la expresión que utilizaron, ¿no? Entonces, claro, era una cosa que creció de un modo tan barroco, ¿no? Que llevó a que, claro, a que eso se pinchó y a partir de ese momento empezó a caerse, ¿no? Esa edificación sobre palillos, ¿no? Estaba sobre palillos. Claro. Y entonces, claro, el sistema financiero puso en evidencia que participaron de lo que algunos moralistas que siempre están en la economía, ¿no? Esto... Sí. La economía nació, entre otras cosas, y el padre de la economía, que fue Adam Smith, daba clases de ética y de moral. Llamaban, llamaron la codicia, ¿no? Un término bíblico superusado. Entonces, claro, dijeron, hombre, la codicia anidó y se reprodujo en el sistema financiero. Pero miren, quiero decir clarísimamente, la codicia estaba hasta en nosotros, ciudadanos normales, que podemos tener un sueldo y que pedíamos unos préstamos muy superiores a lo que podíamos pagar. O no es eso, codicia también. Eso es así. Y es codicia. Entonces, el sistema... La verdad que me encantó una entrevista que leí hace pocos días, muy pocos días, y que nuestros televidentes la pueden consultar, no sé si apareció en El País, un periódico de este me parece que lo vi, ¿no? Del vicepresidente de Grecia, ¿no? El actual vicepresidente de Grecia. Y él decía, dice, bueno, somos 10 millones de personas que hemos estado bajo una especie de sueño onírico de cómo era la economía. Y esto es como una especie de mea culpa colectivo, ¿no? De que fuimos tan poco realistas y casi nadie nos hizo ver esto que ahora tenemos por delante un calvario que subir. Es decir que, en otras palabras, se ha vivido por encima, en general, por encima de las posibilidades. Sí, el sistema... No estoy hablando de las bolsas de marginación, no estamos hablando que los hay. Hay sectores cívicos pues bajo el umbral de la pobreza, pero eso ha coexistido con amplias capas, amplias mayorías, viviendo por encima de las posibilidades habidas y por haber. Bien, sistema financiero. Vuelvo con Felipe González. Sí. Última oportunidad, decía él, del poder político... Sí, sí, sí. ...para rescatar las... La dirección... ...balas prácticas financieras con dinero público. Efectivamente. Y la dirección moral. Amplíe eso. Ética de eso, ¿no? No, no. Bueno, si tenemos una clase política que es propensa a tentaciones, a tentaciones de desviación de lo que es el ejercicio del poder social, político y económico que representan, porque, claro, están gestionando la soberanía de una ciudadanía, ¿no? El dinero de todos. Claro. Si esa gente no es muy consciente, esa clase, esa capa, ¿no? Esos dirigentes absolutamente democráticos, elegidos en procesos democráticos con los fallos que se quieran, pero bueno, son los únicos procesos formales que tenemos de representación política, ¿no? Bueno, uno, ¿cuál es su nivel de ignorancia y de capacidad para entender qué es lo que está sucediendo? Incluyo a sus capas de asesores y cosas por el estilo. Dos, de la comunidad territorial a la que representan en el ámbito de su jurisdicción dentro de su frontera, ¿qué es lo que quieren hacer? Tres, ¿qué sistemas de compatibilización, de armonización, etcétera, tiene con otros pueblos con los cuales más o menos se relacionan? En el caso de la Unión Europea es evidente, ¿no? Y cuatro, bueno, liderazgo, credibilidad, confianza, capital social, ¿qué es el capital social? Redes, participación, transparencia, ¿para qué? Para que esa confianza, esa credibilidad la gestionen en sus decisiones. Entonces, claro, si ese factor político, parlamento, incluyo todo, desde consejerías, ministerios, comisión europea, organismos internacionales, etcétera, son endebles, fallan, son lentos, no reaccionan bien, están incrustados con intereses que le desvirtúan, cuál es su norte y cosas por el estilo, pues, entonces, claro, los que, las pirañas, ese ecosistema que propicia estos tiburones y cosas por el estilo, obviamente, dicen, bueno, aquí no solo hay carnaza, es que estoy oliendo sangre todos los días, ¿no? y ahí están. Claro, poner firmes a los especuladores, poner firmes a los especuladores. Bueno, el Fondo Monetario Internacional días atrás instaba reiteradas, reiteradamente a España acelerar los ajustes de su plan de austeridad, plazos, Obama, pedía a Rodríguez Zapatero, reformas que den confianza a los mercados, sí, me imagino que la OCDE, Comisión Europea, Comisión Europea, todo, todos los grandes actores internacionales, hasta ahora, hasta ahora, pendiente de otras medidas que se pueden adoptar, a partir del pasado día 12 que en el Congreso de los Diputados el presidente Rodríguez Zapatero anunciaba un primer, se supone que un primer paquete de medidas, ¿no? Sí, sí. Algunos, evidentemente, ya las tachaban de insuficientes, otros de desmesuradas. Sí, sí. Bueno, parecía que era un asunto tremendo ese de la reducción de un 5% en el salario público, etcétera, esas primeras medidas, esas primeras medidas, ¿cómo cabe enjuiciarlas? Bueno, yo enlazaría la respuesta, ¿no?, lo breve que podamos ser con lo que antes dije, ¿no?, ¿cuál es el grado de financiarización, ¿no?, del poder de los financieros en la economía actual, en esta economía de globalización, de complejidad, de interdependencia, en la cual nos movemos, ¿no? y curiosamente en estos momentos los mensajes que, digamos, les interesa escuchar a esos reguladores que hay ahí en las sombras que se mueven esos interticios, ¿no?, de lo que son las normas, las regulaciones, los controles y las acciones que pueden hacer, ojo, ¿no?, algunos de estos fondos de inversión importantes que hay, estos fondos que son, en ese sentido que hablaba Keynes, digamos, especulativos, ¿no?, tomando, por ejemplo, una divisa y deshaciéndose de ella en menos de 24 horas o tomando acciones o comprando deuda y revendiéndola o marchándose a los 24 horas, etc., son de magnitudes a veces superiores incluso a algunos PIB de algunos países miembros de la Unión Europea. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Quantum, que es la, cuanta la forma, el fondo de inversión de Soros, Soros, en un momento determinado hizo que la libra la tuvieran que devaluar. No nos olvidemos de esto, eso no hace tanto tiempo, ¿no? Pues, bueno, ese fondo dice voy a por Portugal o por España, a Portugal se lo merienda con bacalao a Brás y tráiganme un porto para celebrarlo, ¿no? Si quiere jugar esa gran base y por eso la Unión Europea ha dicho, oye, 750 mil millones aquí y voy a defender con uñas y dientes a los países de la Eurozona, ¿eh? Usted especula, ¿eh? Usted me podrá torcer el pulso, pero si yo se lo tuerzo usted va a perder todo lo que tiene y algo más. O sea, han enseñado por primera vez los dientes cosa que es muy positiva, ¿no? Ese tipo de acuerdos. Hombre, yo una de las lecciones que traigo bastante positiva y que como europeísta me alegraría es que los poderes nacionales sepan por primera vez que el tratado de Wefalia en 1648 del Estado-Nación quizás se ha acabado, ¿eh? el Estado-Nación es imposible, insuficiente, no tiene capacidad para manejar un episodio, por ejemplo, de carácter financiero internacional. Tiene que estar en un gran club con el que proteja eso. Y todos aquellos que dicen que el Reino Unido al no estar en la zona euro no ha hecho muy bien y que han sido muy inteligentes y etcétera, etcétera. Bueno, ¿o acabará en la zona euro? Bien. O sea, la situación es, digamos, hay un filósofo muy citado en estos momentos que es Simon Bowman que habla de que estamos ya no en estadios de hechos y de procesos sólidos sino líquidos. Pero hace poco un filósofo muy importante, a mí me gusta mucho lo que dice Innenariti, dice, no, 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 esto ya no es ni sólido ni líquido, es gracioso. Un poco ha comentado lo siguiente, la situación es tan, digamos, volátil, es tan cambiante, es tan fluida, vamos a admitir ese término, es tan fluida que estamos asistiendo a procesos casi de in vitro, ¿no?, embrionarios de experiencias, ¿no?, de laboratorios, a todos los efectos, incluso de regulación del sistema financiero y todo eso, y por ejemplo el gobierno del Reino Unido, ¿no?, que hace poco tiempo se ha constituido, pues bueno, ahí tenemos algo que uno mira con verdadera sorpresa, ¿no?, tenemos a los más escépticos, del cual el primer ministro es un gran representante, los Tories, ¿no?, al frente del gobierno, con los más europeístas de la Unión Europea, que son los liberales, efectivamente, ¿no?, que son los liberales, entonces claro, uno dice, bueno, ¿qué va a hacer esta gente?, o sea, el Reino Unido es el país de la Unión Europea más dependiente del sistema financiero de todos, entre otras cosas porque hace muchísimo dinero con los mercados financieros, con los mercados de materias primas, con los mercados de divisas, la City de Londres es un paradigma, junto a Wall Street y a Chicago son los tres pilares, ¿no?, es la santísima trinidad de los sistemas internacionales de cotización, entonces claro, uno dice, bueno, vamos a ver esta gente, cómo entran en ese tema que me acabas de plantear. Tiene el profesor José Ángelo Rodríguez varias líneas de investigación durante años, desde las perspectivas, la perspectiva estratégica por supuesto la prioritaria de la economía canaria, la economía de los estados insulares en el contexto internacional, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ha llegado a endeudar tanto España? Bueno, no, España, bueno, España es un país, España es un problema en estos momentos, el problema real de España está en el paro, en la tasa de paro. ¿Es real? no. Entonces, la economía sumergida está sustituyendo en un porcentaje elevado, sí. Pero eso, ¿por qué existe la economía sumergida? porque la economía, digamos, oficial, la economía, digamos, reglamentada, algo falla, ¿no? Está mal. O sea, España es un país que fue capaz de crear en el ciclo económico expansivo más de 5 millones de puestos de trabajo, casi 6 millones, ¿no? Pues bien, con el ciclo expansivo que creó más empleo que Alemania, Francia e Italia juntas en ese ciclo expansivo, su tasa de paro no bajó del 8%, del 8%, cuando países como Dinamarca, Holanda, etc., en estos momentos están por debajo del 5%. Entonces uno dice ¿qué cosa más rara creando tanto empleo con esa tasa de paro, ¿no? Y por eso España está con esta paradoja. Claro, ha bajado el ciclo, ha empezado a despedir trabajo a mansalva en algunas actividades que son muy intensivas en trabajo, pero que tienen sistemas regulatorios y sistemas de contratación poco ortodoxos desde el punto de vista de gestión económica, de crecimiento todo con calidad, etc., entonces claro, se ha disparado hasta cerca del 20%, Canarias 27% prácticamente, ¿no? Entonces claro, uno dice ¿cómo está estructurada ese tipo de economía que segrega tanto paro? Ese es el gran problema de España y de Canarias. Ahora, endeudamiento, el endeudamiento en España en estos momentos puede llegar en este año por debajo del 70%, no nos atrevemos en dado esta circunstancia, pero bueno, estará entre el 60% y el 70%. El de Italia, el de algún otro país, el Reino Unido y varios países de estos importantes, está por encima del 100%, Bélgica, etc., están por encima del 100%. España tiene un problema de déficit, exactamente, pero no es un problema más grave que el del Reino Unido. por ejemplo, ya no digo Grecia, Irlanda, pero claro, Grecia e Irlanda, Cataluña es más importante desde el punto de vista económico que Grecia. O sea que... Bien, evidentemente, el profesor Rodríguez, que ha impartido enseñanzas en varios países europeos, también en la República Argentina, en Chile, en Canadá, pero sin olvidar Francia, sin olvidar distintos países. Decía antes que ha sido asesor, ha sido, o es, en algunas ocasiones, no estamos hablando de pasado, don profesor, sí, estados insulares en el contexto internacional, informes acerca de la estructura y el funcionamiento de la economía de las islas, precisamente. Yo quería preguntarle, es decir, dentro del contexto español, cuando algunas voces del gobierno autónomo dicen que la culpa del paro, el 27%, que antes comentábamos, de Canarias, la tiene Madrid. 7, 8 puntos más que la media española. Que tiene la culpa Madrid. ¿Eso puede ser así? O sea, el victimismo, de alguna manera quería hablar, preguntar, es decir, la economía canaria es interdependiente o es autónoma o es soberanista. eso es como una canción que tienen los sabandeños de hay dos tipos de canarios. Yo creo que no hay dos, hay varios, varios tipos de canarios. Yo no soy de los canarios que me apunto a disparar balas de fogueo a los otros. Me interesa mucho más cuál es la dinamita que cargamos nosotros mismos. Quiero decir, obviamente que la economía canaria es una economía que parte de lo que sucede se debe a la influencia del ámbito nacional y parte de lo que sucede menor, quizás, pero también a lo que es la Unión Europea. Ese es su segundo escenario. Es como capas de cebolla, ¿no? Está la situación interna, luego la influencia española, la influencia del Estado, está la influencia europea y está el resto del mundo, ¿no? ¡Pack! Entonces, cada una de esas tiene su, digamos, su incidencia en lo que ocurre en Canarias. Ahora, buena parte de lo que sucede está en nuestras manos. Incluso está en nuestras manos de cara a lo siguiente, ¿no? Hacer diseños para encajar impactos, para maniobrar, ¿no? Para buscar huecos para encontrar pequeños filones en esos escenarios en los cuales nos movemos, ¿no? Hombre, el discurso en Canarias interesa, digamos, hay un gran debate acerca de una mirada introspectiva, ¿no? Entiéndase, vulgo, el ombligo y lo que rodea a esa parte del cuerpo. Pero bueno, yo creo que aparte del enigma de lo propio, el gran problema en estos momentos no solo para Canarias, para buena parte de los territorios de la humanidad en general está en el enigma del mundo, ¿no? O sea, en qué mundo vivimos, cuáles son sus grandes tendencias, cómo gobernarlas, a qué sistemas procedimentales acudir, cómo organizarnos, ¿no? para gestionar una complejidad que va siendo absolutamente, digamos, con altos riesgos de que derive en caos, ¿no? En caos total. Entonces, claro, yo soy en ese sentido muy de Pedro García Cabrera y de toda esta gente, ¿no? De Pérez Minico, esas de esas, que bueno, que a los insulares nos define cómo mirar los horizontes, ¿no? y no cómo mirar los campanarios de nuestras parroquias, ¿no? Y en ese sentido yo he hecho un poco en falta esa visión de que lo local puede ser compatible con lo universal, pero yo tengo que tener las claves de lo universal y yo tengo que conocer bastante, ¿no? Cómo está articulado, ¿no? Nuestro interior para ver cómo juego en esa dialéctica, Planes de desarrollo, planes hasta de ordenación territorial, también con el territorio ha tenido que ver los estudios y las asesorías del profesor Rodríguez. Y algunos de ellos me siento satisfecho hasta en territorios como el hierro, ¿no? Por ejemplo, y por supuesto en el caso de Santa Cruz de la Palma de la remodelación de ese casco histórico, etcétera, etcétera. Bien, territorio, turismo, plátano, formación del canario, empresariado canario. Sí, tenemos tanto, ¿no? Tenemos tanto para para hablar, para discurrir, para reflexionar, para apostillar y hasta para lanzar sobre todo preguntas, ¿no? Sí, no tanto respuestas. Enfrentamiento entre las administraciones públicas. esta crisis, estas medidas de una y otra administración podrían ir en la dirección de recortar las administraciones públicas o eso ya va a ser imposible. Digo, no, digo, en cuanto a número de consejerías, de ministerios inútiles, con duplicidades, con... Sí, 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 sí. No, 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 la verdad es que cuando, digamos, jugamos, ¿no?, a tener un patio local es muy difícil que veamos canchas donde tengamos que competir, ¿no? Bien. O sea, son como pequeños territorios cautivos, ¿no? Entonces, claro, cuando en 7.400 kilómetros cuadrados, 7.200 y pico, en fin, siempre me acuerdo del profesor don Leóncio Afonso, ¿no?, que decía, bueno, ¿cuál es realmente la extensión que tiene Canarias, ¿no? con 2.100.000 habitantes, tenemos 88 municipios, ¿eh?, en 7 islas, más la graciosa y porque el pobre Antoñito el Farero de Lobo se ha muerto, ¿no?, porque si no, lo tendríamos que contabilizar también, pero bueno, 7 islas, ¿no?, 88 municipios, 7 cabildos, una comunidad autónoma, más la administración periférica del Estado, más empieza a haber ya alguna oficina de la Unión Europea, ¿no?, y tenemos Casa África, no sé qué, y dentro de poco, pues bueno, entonces, claro, esa complejidad institucional, alguien tiene que decir, aparte de instituciones importantes que tenemos aquí, ¿no?, universidades, tenemos organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, empezamos así, a contar, ¿quién es capaz de sentar en mesas, de empezar a debatir ciertos temas, de, mira, pues vamos a meter tijeras, vamos a armonizarnos, vamos a no duplicarnos, si aquí fueran duplicaciones, pero aquí a veces son cuatro y cuatro, se multiplica por cuatro, ¿no? Llegamos casi al término, hay cantidad de cosas que se nos quedan en el tintero, la dimensión universitaria gestora del profesor Rodríguez Martín, que ha sido decano, director de departamento, decano, vicerector, de nuestra universidad, vicerector, ¿cómo van las universidades canarias y en particular la universidad de Alaguna? Sí, yo la reflexión así para los televidentes muy breve que me interesaría hacer sería la siguiente, ¿no? O sea, si hay una, en estos momentos en la economía del mundo, lo que más se valora, lo más importante de todo es el talento, porque el talento, la información y lo que se llama la información estratégica, ¿no? Es decir, cómo decidir más o menos correctamente, qué comportamientos son consecuentes con esas decisiones y atengámonos a los resultados de cómo hemos decidido y cómo nos estamos comportando, ¿no? Entonces, el talento es información más formación más aplicaciones de la información y de la formación. Entonces, claro, uno, ¿quién procesa y cómo se elabora la información en Canarias? Pero, claro, para que saquemos jugo a esa información, debemos tener buena formación. La universidad está al frente de esa cúpula del procesamiento de la información. O sea, el hecho de que una universidad como la Laguna, Las Palmas con algo menos, tengan a más de 1.600 profesores que son supuestamente especialistas de distintas disciplinas. Uno tiene todo el derecho a plantearse, a preguntarse cuál es el producto, el liderazgo, ¿no? la orientación, la influencia, la presión que ejercen los que manejan lo que está en estos momentos reconocido, que es la pieza más valiosa en la creación de valor de una sociedad, ¿no? Y en los mecanismos de articulación de convivencia de una sociedad. Entonces, claro, yo creo que la universidad debe entrar como en esa fase cuasi terminal, ¿no? Tiene en estos momentos esa ocasión de decir, bueno, yo tuve un cierto liderazgo pasivo, yo estaba formando las élites, pero en estos momentos ya no solo me piden que siga formando a profesionales de cualificación que ayuden a que el mercado de trabajo sea más y menos, sino que debo estar en la punta de la vanguardia de esa gestión del talento, ¿no? Del talento, que es la pieza más valiosa y que más están persiguiendo en estos momentos las sociedades. a mí me parece que en estos momentos desde los poderes públicos hasta de la propia universidad, de nosotros universitarios y tal, no nos creemos, ¿no? En que ese sea el papel estratégico que tengamos que desempeñar. Y en eso sí sería crítico. Tengo que dejar para otra ocasión, para otra entrevista una cantidad de temas, de asuntos que harían no dos, sino tres o cuatro entrevistas seguidas. Lamentablemente, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para agradecerle a profesor doctor José Ángel Rodríguez Martín su presencia, sus enseñanzas, su sabiduría en este canal de televisión y agradecerles a todos ustedes su atención. Muchas gracias, profesor. Estoy muy agradecido de haber estado aquí, más una televisión que se escucha en nuestras islas y el profesor Ricardo Asirón, amigo y también excelente con Tertuliano. Bueno, pues, como siempre, a ustedes también, que sean felices en la medida de lo posible. Gracias.